Guatemala apuesta por convertirse en el país más visitado de la región centroamericana. El INGUAT estima que el año pasado llegaron a suelo nacional 1.951.000 turistas que representan 1.419 millones de dólares en divisas. Una de las opciones es fortalecer la visita de cruceros al territorio nacional, lo que se espera permita recaudar 400 millones de quetzales más para la economía del país en el presente año. En la temporada 2011-2012, 38 buques arribaron a Guatemala con 65.543 turistas, generando divisas por 120 millones de quetzales. Con Banco Ficosa, miles de guatemaltecos se ahorran en...